Así iniciamos este programa maravilloso de nuestra hora con Leti, con personalidades que realmente admiro y te damos la bienvenida nuevamente aquí a los estudios, a José Manuel Ruiz. Eres mi primo yo creo, porque yo mi apellido de cuna o de mi padre es Ruiz. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y bueno pues, José Manuel Ruiz te vamos a estar presentando en las fiestas patrias en el día 15 de septiembre y pues para mí es un gusto tenerte aquí nuevamente, nos traes algo nuevo, algo que estás ahí cocinando muy rico, como dice uno, la fuerza de tu amor. Platícame un poquito de esta producción y de esta canción, porque eres un cantauctor. Así es. Pues primeramente quiero darle gracias al Derribe mi Dios por la oportunidad, a ustedes, por tenerme aquí, a mi compad Rafa Vázquez allá de la 105.1 Nogales y todos los colegas músicos que de una manera hemos cruzado. Gracias a todos y pues esta canción fue una canción que ahí en la inspiración puse todo lo que tiene en mi corazón en un papel y después busqué alimentos para si iba a ser con banda y gracias a Dios se hizo con banda, con mucho cariño. Bueno pues, lo vamos a ver este video que nos mandaste ahí y pero dame un poquito, vámonos con un poquito así y con tu guitarra sobre esta canción, la fuerza de tu amor. La verdad que sí. Tiene una letra maravillosa, me fascinó. Gracias. Muy bien. Dice... Eres tú la fuerza de mi amor, eres la sustancia de mi amor, la que conquistó mi corazón y me enamoró cuando te vi. Es por eso que te canta así, es el día que te conocí, desde entonces te rendí pasión y comprendí mi amor, no puedo estar sin ti. ¡Woohoo! ¡Bravo! Un pasito para que lo vean. Ay, sí, 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 bueno pues nos vamos a ir a tu video de todas maneras y muchísimas gracias, felicidades por esta nueva producción y ya sabes aquí cuenta con nuestra hora con Leti. Te queremos mucho, te admiramos y ahí te vamos a estar viendo en persona, cantando todos tus éxitos, haciéndonos bailar a todo mundo en las fiestas patrias. Muchas gracias, muchas gracias, estaremos. Ahí nos vemos y bueno pues en este momento, ¿qué te parece si nos vamos a deportes con Luis de Nojean después de tu video? Ande. Ok. Bienvenido José Manuel, muchas gracias, muchas gracias, un placer estar con ustedes el día de hoy. Tenemos por primera vez un gran artista José Manuel Ruiz. ¡Adelante compadre José Manuel Ruiz y su grupo, muy bien! Y a día a día pienso en mis maneras, cómo puedo hacerte más feliz, quisiera darte todas las riquezas, todas las riquezas que este mundo da, pero eso no te puedo asegurar. Mi amor, siempre lo tendrás, eres tú la fuerza de mi amor, eres la sustancia de mi amor, la que conquistó mi corazón y me enamoró cuando te vi. Es por eso que te canta así, ese día que te conocí, desde entonces te rendí pasión y comprendí mi amor, no puedo estar sin ti. Así es mamita, no puedo vivir sin ti. José Manuel Ruiz Quiero entregarte mis caricias, para hacerte dueña de mi corazón, quiero siempre demostrar mi amor por ti y darte los sueños de tu corazón. Quiero enseñarte día y noche, amoreado, entregado como tuve lo mejor.